1, 2, 3, 4 Buenas a todos, aquí Pollo comentando otro nuevo gameplay Bueno, como veis estoy con mi chica Buenas Y vamos a jugar, ya sé que este juego, el Dead Nation Es uno de los juegos que me regalaron Cuando se jodió todo eso del PC Network Pero yo no lo probé, no lo probé Y lo voy a probar ahora Partida cooperativa, si no me equivoco Vale No probé a jugarlo ¿Seguro que quieres conocer nada? Mira, como se hace que estamos en España Nos está hippieando Bueno, solo lo podemos elegir tío y tía Nosotros no, o sea, yo no lo probé este juego Cuando lo regalaron, así que lo voy a probar ahora Y he dicho, venga, va, ¿por qué no? Vamos a dar una oportunidad Y más sabiendo que es de zombies, ¿no? Así os voy adelantando un poquito lo que viene la semana que viene Y empieza ya con el block de los zombies De diario de IKEA, de Superhéroes, que zombie Empieza con ese block Así que vamos a empezar con este juego A ver, bueno Lanzar objeto L, disparar Disparar con este Apuntar con este Combate cuerpo a cuerpo Pegar con este de atrás Lo puedo ver, no vale parada Moverte con este Arma siguiente, arma anterior, vale Bueno, el principio Llegada de la gasolinera Vale, vale Yo soy el azul y tú el La roja Vale, con este me das, ¿cómo apuntas? ¿Para que apuntes? Sí Vale Eh, zombies Vamos a meter eso No, 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 no Me estamos reventando en la cabeza No creo que estoy disparando Ahora Tenga, si no, no, no ¿Qué vienen? Fíjate eso, hostia Es curioso Es curioso Que mata más R2 para ver Es curioso Que causa más daños El... Ahora tengo una pistolita de mierda también Pero causa más daños El golpear Que el disparar Ahora me la porré Y si te podéis caer Zey, me puedo caer Oh, mira, mira Si te he pegado, tío La cuestión es Yo creo que nos han mordido ya Un par de veces, ¿no? O sea... No sé Eh, rena No sé No sé No se puede Ah, mira, si se abre Morir, morir Mira, mira, mira Está quieto Hasta que... Yo me he pegado un marchazo Mira Vale, hemos llegado Oh, ¿qué es eso? Yo no quiero Se ha ido, se ha ido Vale, la armería Vamos a ver Tenemos configuración de armadura Tenemos armería Yo voy a pillarme un subfusil Comprar Tengo 22.000 Sí Me voy a comprar un subfusil No le voy a comprar nada más Voy a ver ¿Qué me puedo poner de armadura? A ver Eh... Esto es de manos De pecho Y de piernas Voy a ponerme Equipado Autoequipo Prototraje ¿Esto cuánto vale? No puedo comprarlo No puedo comprarlo No puedo comprarlo Ahí no puedo comprar nada aquí O sea... Espera Ah, vale Todavía no me dejará Todavía no habrán mejoras para la armadura Pues entonces voy a mejorar las... Compra por a mí Ahora le das tú Vale Ahora le das tú a R2 Eso es Más armería Dale en X Y le das a subfusil X X Y ya lo tiene ¿Ya está? Sí, ya está Ahora... Sí, es todo Ahora sales Mira, y para seleccionar el de esto Si no me gustó ¿Ves? Me da aquí ¿Lo has visto? Este es el que teníamos antes Está, pues teníamos una verdadera Ya tenemos el subfusil Este disparo a todo hostia Vale Sigamos Punto al control A ver, a ver, a ver Cómo dispara a este Está calentando a la finito Gordo el poli ¡Poliferrón! Tía, como dura el poli, eh ¡Agua está limpia, agua está limpia! ¡Vasca, fosca! Hombre, ¿estás? Voy a seguir bateando Estás fatal de vida, eh Estás muy mal Mira, hay que abrir los coches Que los coches te dan... La de dinero La de R2 Sí, ya está bien ¡Qué no te aputa! ¡Fosca, fosca, fosca! ¿Cómo te aputa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El otro de unión es el 14 Ah, miradlo, aún no sé Pero cuando tienes que aputar que eso... Vamos a ver Mira, aquí hay otro ¡Fosca, fosca, fosca! ¡Fosca, 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 fosca, fosca! A ver, este coche está bien Supongo que sí No sé cómo se recupera vida Igual, igual la vida No tengo mejor ¡Oh, man! Ahí, zombies más fuertes Más débiles Que aguantan más Que aguantan menos ¡Esos son los bomberos! ¡Hostia, le he reventado la cabeza! ¡Vamos! ¡Corre, corre, vete, vete! ¡Vete, ven, hey! Que el coche está valiendo ¡He hacía la mina! ¡Ehhhh! Ahí... ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, bronce! ¡Rivas! ¡Ya queda llenado! Vale, hemos llegado al siguiente punto de control ¡Para ver! Bueno, a punto de encontrarlos. Almas, dale, dale, a ver si se puede coger vida. ¡Ehhhhhh! Dale armamento. A ver. A lo mejor es que ahí te recagas. Dale a la A. Mira, tienes, sostenes. Ah, no, 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 sostenes. ¡No! A ver, almas que tienes. No puedes copiar ganadas. A ver. ¿Y qué haces? Si te mueres, te mueres y ya está. No sé. No sé cómo te curas. Bueno, espera, espera. No lo habrás. No lo habrás, es que vamos a dejarlos ya aquí. Llevamos ya siete bebiditos. Bueno, señores. Estamos en la parte 2. Vamos a guardar. Punto de control. Y bueno, señores. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado el juego? Hacen esto de like. Like si os ha gustado. Un saludo a todos y hasta mi próximo video. Es en pleno de los romanos, ¿no? Entonces, he hablado con Machirima y me han dicho la manera de cómo hacer que se suba. Vale, el problema que tuvimos la otra vez es que se ve que...